Bueno, estoy viendo a esta persona un poco con contracción y también es porque aquí estoy viendo algo y lo que estoy viendo es que aquí hay una persona que está plantando cara a otra diciendo venga, dime en realidad si aquí hay algo o no hay algo y la otra persona la veo que se contrae como que se siente agraviada por esta situación ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés a día de hoy? Mira, aquí hay alguien que le va a estar pidiendo cuentas a la persona de su interés y la persona de tu interés muy amablemente a pesar de que esto le crea... Vamos a ver, voy a poner un ejemplo Son dos personas que se ven, que se encuentran que siempre está bien, pero llega un momento en que uno de los dos dice ¿Esto qué pasa con esto? ¿Vamos más allá? ¿Realmente me amas? ¿No me amas? Bueno, le va a poner en contracción porque no lo está esperando porque está en un momento de confort, nos vemos, no me causa ningún tipo de problema pero ya cuando empieza a querer sacar cuentas es como... ¡Wow! Se bloquea, ¿no? Pero así todo veo... se pone un poco la defensiva Así todo veo que esta persona amablemente te va a decir Mira, aunque cueste porque hay muchas circunstancias en este momento te va a intentar hacer comprender que su vida dependen de él o de ella muchas personas sobre todo a nivel financiero y que ahora mismo tiene un muro infranqueable para poder centrarse contigo y en la relación que con el futuro vais a tener que estar con muchos obstáculos para poder conseguir lo que queréis porque sea base sincera esta persona contigo te va a estar diciendo que ahora no es el momento para tener una relación porque sus circunstancias de vida que te va a explicar cuáles son no son las idóneas para ello Energías de envío a la persona que te interesa Bueno, aquí, pues bueno lo que te va a estar diciendo que lo que quiere es tener una relación liberal que contigo es muy feliz que le haces muy feliz se siente muy bien te ve como alguien se siente muy a gusto cuando estáis juntos es muy él o ella es decir es como es contigo no se tiene que estar comportando de una forma diferente es decir ahí estás el emperador que delante de la galería tiene que mostrar una imagen pero después cuando está contigo es como que sale su verdadero ser quien es en realidad es por lo que contigo se siente tan a gusto por eso te ve a ti diferente y por eso se siente contigo tan bien y bueno pero sí que es cierto que está en una situación en la que no puede hacer nada más que tener que tomar una decisión desde luego por razón de peso contigo está muy bien pero luego también existe otra razón de peso por una parte tú le elevas y por otra parte están las emociones en las circunstancias en las que está muchos ratones muchas personas curiosas a ver dónde entra dónde sale dónde invierte su dinero es decir mucho mono y mucho circo pero es lo que le está tocando vivir en este momento aquí tenemos energías de Sagitario energías de Tauro energías de Piscis vamos a continuar vamos a ver hacia dónde van estas energías hacia dónde van estas energías hacia dónde van estas energías está muy preocupado 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 por sus temas financieros es por el cual está ahí un poco como a la defensiva pero también te digo una cosa también quiere seguir viéndote esto no significa que no te quieras estar viendo tú fíjate qué imagen tú fíjate qué imagen esto hemos dicho no quiere decir que no quieras seguir viéndote pero tú le das la espalda esto veo que a ti no te interesa te empoderas porque tú estás amando a esta persona profundamente y esta persona está con otra situación diferente con preocupaciones económicas más que preocupaciones de sí mismo y de con el amor hacia dónde van estas energías bueno pues veo que se queda un poco como sin luz se va con sus propios pensamientos se aparta del mundo se aparta del mundo a ver qué es lo que hace no sabe cómo arreglarlo no sabe cómo arreglarlo por eso al final ahí esta persona también tiene muchos miedos por si aparece alguien nuevo en tu vida sin embargo no se trata de que si aparece alguien nuevo o sea esta persona incluso muchos miedos de decir madre mía ahora se buscará otra persona para que le acompañe muchas dudas de si le vas a dejar de si estarás con otra persona esto es algo que le deja bastante mal le deja con mucha impotencia sin embargo no es que aparezca una nueva persona es que que además te diré que si aparece una nueva persona en tu vida no veo que estés capacitado capacitada para tener una relación en esta historia no cabe más bien es como que te vas a estar un poco dejando llevar por esa muerte por esa emoción de lo que está ocurriendo contigo y con la persona que realmente te interesa ¿hacia dónde van estas energías? bueno veo que es una persona que se victimiza bastante entonces lo que veo es que va a sentir una traición además mucha energía tóxica con esto se va a sentir que ¿por qué? te voy a decir porque estáis muy bien y es lo que esta persona únicamente ve que incluso deja a personas para encontrarse contigo sin embargo veo que para ti es un sacrificio el saber que cuando vuelves a casa vuelves solo o sola porque esté tan preocupado o preocupada en el tema de la economía porque en un momento dado aquí hay muchas creencias de que quieres ser correcto con todo lo que hace tú también te sientes traicionada por esta persona evidentemente pero esto os va a llevar a profundizar a los dos aquí estoy viendo una persona que tiene su casa que en su casa no hay ningún tipo de amor ni ningún tipo de vínculo más que el tema material y que saben perfectamente en su casa cuando tiene las salidas para encontrarse contigo y esto es algo que esta persona te recrimina porque tú lo sabes y no estás valorando esa situación es tocar el orgullo de esta persona quizás porque es como que sale de su casa para tener los encuentros contigo y ahora en este momento es como que vuelve a casa con la cabeza agacha porque le has dejado es una pérdida es como que está perdiendo como que los demás tienen razón que tu relación con él no te va a ninguna parte con él o con ella por eso se siente traicionada esta persona porque tú no estás valorando eso es lo que dice ¿vale? pero lo que no está viendo es tu parte y tu parte es que tú estás ahí amándole mucho que al final no puedes hacer es un sacrificio el no poder entregarte con totalidad como una pareja normal y corriente y poder tener vuestra casa aquí están los sentimientos veo que están las emociones están a flor de piel puede que estés lidiando con un con un Virgo con un Aries vamos a ver qué viene con esta energía qué viene con esta energía qué viene con esta energía estoy sintiendo que estáis en un momento muy sentimental los dos ¿eh? qué viene con esta energía qué viene con esta energía bueno veo que esta persona va a estar atravesando una torre por supuesto porque ahí veo que vais a estar un poco tirantes ambos tú como que te vas a poner por encima de las circunstancias y es como que no quieres saber nada qué viene con estas energías qué viene qué viene qué viene con esta energía qué bonito cuánto romanticismo que hay entre vosotros dos desde luego me encanta porque os amáis mucho sois muy buenas personas los dos y el ser tan buenas personas es lo que a veces el estar mirando por otros os hacéis daño a vosotros mismos bueno pues el que tú te pongas por encima de las circunstancias y no quieras saber nada de esta persona le pongas obstáculos esto le lleva a sufrir mucho a atravesar una torre por tu rechazo y dice lo siguiente no es justo que me dice que no es justo que le esté ocurriendo esto que va a mirar más por sí mismo aunque esto sea una situación el sacrificarse porque contigo es muy feliz y aquí hay muchas lágrimas porque estoy viendo una despedida al mismo tiempo estoy viendo mucha resistencia lo que más le duele a esta persona es que sentirse un perdedor o una perdedora porque en su en su vida todo el mundo muchas o no si no todo el mundo muchas personas y sobre todo las más importantes de su círculo cercano saben que tú existes y el vivir esto entre esas personas es lamentable porque ha dado todo por ti no te ha negado con las personas más cercanas en su entorno está ligado o ligada por motivos laborales o materiales lo que sea a esa situación pero eso no significa que su tiempo sea tuyo aunque no podáis tener una casa ni vivir juntos ni tener una relación normal entonces es una situación de ponerse a la defensiva de decir vale pues si no estás valorando lo que estoy haciendo sintiéndolo mucho mira por sí mismo porque ha dado mucho por ti sin embargo no está viendo que tú estés dando nada a cambio es como se siente en este momento eh la consecuencia de la situación que estáis viviendo bueno esto es lo que lo que termina viviendo a raíz de que tú le dices eh aquí esto vamos a alguna parte o no a partir de ahí viene un poco de movimiento es decir no sé si le has dicho a esa persona o ya has hablado para que a ver qué pasa entre vosotros dos si no has hablado con esta persona todo bonito pero en el momento en que hables y le digas qué pasa aquí ya estás viendo qué es lo que viene vamos a ver que posiblemente tú ya lo sepas pero ya no quieras seguir en esta situación que es diferente no se trata de lo que quiera él o ella sino de lo que quieras tú también qué viene con estas energías qué viene con estas energías bueno a ti en lo personal te viene un progreso esta persona pues va a estar ahí en su en su misma zona en encontrando su propio equilibrio o en su propia historia de como ya hemos estado contando ¿no? manifestando el tema material aunque esto le cree dolor que siempre está como intentando recuperarse pero nunca se recupera y viviendo una situación en el que esto os viene por destino tenía que ocurrir esta esta situación es decir no podría continuar hacia adelante tú hablas porque llega un punto en que tienes que hablar para ti hay un progreso eres una persona totalmente resuelta y te sobra de todo para abrirte un nuevo camino para irte a vivir otra ciudad si es necesario es decir a pesar de que tú también vas a estar llorando aquí veo que como verás hay personas a las que cuidar por lo tanto el rey de pentáculos ahí está sigue con la máscara puesta por ese por ese tema económico y a ti te veo que te destapas le abres el corazón le entregas el amor le entregas el corazón pero lo rechaza porque aquí hay muchas personas que hay que alimentar que no que no lo rechaza